¿Qué tal? Soy Arata, bienvenido. En el día de hoy vamos a comparar las correcciones de bugs, glitches y curiosidades de esta nueva actualización y ver qué cambios hubieron con respecto a la 1.0. Y sin más demora, ¡let's go! En la versión más actualizada podemos ver el logo de Mob Games acompañado de la pantalla de inicio, mientras que en la versión anterior esto no existía. Lo primero a recalcar es justo al inicio y es que en la casa de Poppy podemos darnos cuenta de algo y es que si nosotros logramos entrar justo antes de que se cierre la puerta podemos ver que todo el escenario desaparece. Y esto es básicamente lo que ocurre si logramos entrar justo antes de que se cierre la puerta. En ambas versiones, tanto la actual como la anterior, tenemos glitches en las paredes, las cuales son bastante evidentes al momento de pasar por este pasillo en las primeras fases del juego. Las texturas del trofeo de Daisy han cambiado. Anteriormente tenía los ojos y boca de forma extraña, pero ya en la nueva versión podemos ver de que esto está solucionado. En la anterior versión podíamos ver que Poppy tenía un problema al momento de poder verla durante nuestra partida. Y ahora con la nueva versión podemos ver de que Poppy ahora se ve muchísimo más iluminada. Y aquí podemos ver la comparación entre ambas versiones. En ambas versiones podemos ver de que Poppy pareciese como si estuviese flotando o levitando en el aire, debido a que no tiene ningún apoyo en sus pies. En la nueva versión tenemos que esperar a que Poppy sea atrapada por la MILF antes de poder entrar al túnel. Sin embargo, en la anterior versión podíamos trolear a Poppy antes de que terminase de hablar. ¿Cómo Poppy? ¿I'm going to need you what? Lo siento Poppy, no te escuché de su último. ¿Podrías repetirlo? En esta sección de la fábrica, muy concretamente en el piso podemos ver glitches en la versión más actualizada del juego. Pero también podemos ver que en las paredes tenemos que los posters de Playtime y también el de la Game Station, el arte conceptual, están con baja resolución en la versión actualizada. Mientras que en la versión anterior teníamos el glitch del piso, pero los posters de las paredes se veían con buena calidad. Sin importar la versión que tengas, si te acercas a esta sección del tren y tratas de hacer todo lo posible por entrar, te vas a encontrar que puedes caer por debajo del tren. Y estar en esta sección, que son las vías del tren, y a partir de este punto estás en problemas porque no puedes salir de este lugar. Vas a estar atrapado y vas a tener que cargar partida. En ambas versiones el cartel de Kissimissi todavía tiene problemas con la iluminación, debido a que en la parte de atrás podemos ver de que se puede apreciar perfectamente, mientras que en la parte de adelante todavía se ve demasiado oscuro. Pero, posteriormente lo que hice fue moverlo un poco y ponerlo en una posición idónea para que este problema se solucionase. Más sin embargo, esto es un problema que posteriormente se solucione en una próxima actualización. Pero que con un poquito de esfuerzo podemos verla también. El VHS tutorial de la mano verde también presenta diferencias. Tanto en la versión anterior como en la versión nueva, al principio se ve que es igual. Pero a medida de que el video va transcurriendo podemos ver algunas diferencias notables. Primero podemos ver de que la mano verde al principio tenía un contador que iba disminuyendo hasta que nos avisaba de que se iba a acabar el poder o la electricidad. También podemos ver de que tanto la puerta como la entrada eran diferentes también. Así como también allá al finalizar el video podemos ver de que la animación con la cual Player es destruido también es diferente. Cosa que en la versión anterior teníamos incluso una animación que simulaba lo que era la sangre. Son aspectos a tener en cuenta y que posteriormente se han corregido. En la sección donde nos encontramos con Kisimisi por primera vez podemos apreciar de que en la versión más actualizada las luces están parpadeando constantemente hasta que Kisimisi se nos presenta cerca de nosotros. Mientras que en la versión anterior esto estaba en completa oscuridad. En ambas versiones si el carro Barry se te acerca demasiado es posible de que te quedes atrapado. Si esto te llega a pasar no puedes hacer absolutamente nada ni saltar ni salir de este lugar. Si el bug anterior te sucedió, saltaste y lograste escapar te puedes quedar en la parte de arriba del carro Barry. Y si te quedas en esta posición puedes irte con él sin necesidad de utilizar el Grab Pack para llevarlo. Existe un fallo que es muy raro que te suceda en la cual el lag hace que Barry pueda traspasar esta pared. Aquí les muestro lo que sucedió. ¡Uy! Acabo de descubrir un bug. ¿Vieron lo que acaba de pasar, no? O sea, se fue del otro lado. El Jumpscare de PJ Poca Pillar ha sido solucionado y ya no tiene el brillo en exceso. En la nueva versión podemos escuchar a Mommy incluso si la música está sonando. En la zona de tratamiento podemos ver una gran diferencia de como ahora se puede ver el agua. Anteriormente esta agua no teníamos claro que tanto abarcaba y que tan profundo era esta agua. Pero con ahora la nueva actualización podemos ver el agua en un tono azulado y podemos verla muchísimo mejor. Sin importar las veces que repites este proceso, puedes acumular tantos Bunzos como tú quieras. Todos los Bunzos que vayas agarrando los vas a poder guardar. Actualmente estoy recogiendo unos 5 Bunzos y ahora si me voy a mi inventario vas a ver que los 5 están ahí. Muy bien, ahora que sabes que tengo estos 5 Bunzos también te voy a mostrar otro detalle. Y es que si introduces este Bunzos para la verificación deberías solo tomar uno solo. Ya que hemos agarrado 5, deberíamos tener unos 4. Pero si nos revisamos en nuestro inventario se ha llevado a todos los Bunzos. Algo curioso es que en el Chapter 1, incluso después de haber introducido a Cadby en la máquina, podíamos verla en el ítem en la sección de menú y ahí estaba Cadby con nosotros. Sin importar la versión que tengas, puedes utilizar un objeto o un apoyo para mirar de mejor manera el quirópano. Podemos saltar encima de esta grieta y podemos ver todos los elementos que se encuentran en este lugar misterioso. De los cuales en una partida normal no podríamos ser capaz de lograrlo. Pero con este pequeño detalle podemos lograr conseguirlo. No podemos entrar en el mismo porque hay una pared invisible, pero si podemos ver los alrededores del mismo. En la versión anterior era posible de que te quedases de tamaño muy pequeño al momento de estar en esta sección de la fábrica. Esto se debe a que cuando te balanceabas en esta varilla, corrías el riesgo de quedarte de este tamaño y no poder conectar el circuito. En la versión reciente, cuando accionábamos la palanca e íbamos a este pasillo, nosotros en este momento que escuchábamos la música y entrábamos a esta sección, ya la música se iba y todo esto estaba en completo silencio. Por lo cual seguíamos nuestro recorrido. Pero en la versión antigua podíamos seguir todavía escuchando a Mommy Longlets con sus botas, que se estaba acercando y nos estaba persiguiendo, pero no había nadie. Pero en esta sección donde estaba en silencio, se escuchaba todavía. En ambas versiones tenemos la posibilidad de poder acceder a una zona oculta de la Game Station, haciendo unos cuantos movimientos podemos traspasar la pared invisible y acceder a esta sección de la fábrica. También tenemos la posibilidad de entrar a un cuarto donde dice solo personal autorizado, para darnos cuenta de que no existe nada, aquí no hay nada, está completamente vacío, pero es una curiosidad a tener en cuenta. También otro aspecto a considerar es que podemos ver toda esta excepción de la fábrica, que en teoría no deberíamos estar, pero podemos ver todo esto y tener otras vistas diferentes a las que nos ofrece la fábrica. Sin importar la versión en la que te encuentres, ya sea en la anterior o en la actual, cuando tratas de accionar el tren, sin importar la distancia en la que te encuentres, el juego automáticamente te va a trasladar adentro de ese tren como si se tratase de arte de magia. Por lo tanto, no puedes evitar salir de este tren aunque estés afuera del mismo. También otro aspecto a tener en cuenta es que estoy moviendo el joystick y puedes ver que mi personaje se sigue quedando en su lugar y tampoco puedo saltar. Tanto en la versión anterior como en la versión actual, no importa si existe el aviso de que detengas el tren y que la velocidad a la cual estás yendo es demasiado peligrosa, no va a pasar absolutamente nada. Porque a pesar de que vamos a increíbles velocidades, el tren no se va a descarrilar y no vamos a tener ningún accidente. Podemos quedarnos aquí el tiempo que queramos y el tren no sufrirá de ningún daño. Es en el momento en el que nosotros accionamos la palanca de freno y es cuando entonces existe el accidente. Pero si no lo tocas, no va a pasar absolutamente nada. Por lo tanto, nos quedamos en esta posición de forma segura. Y ese sería el video comparando distintos aspectos de la versión anterior con la versión actual. En el momento de publicar este video. Por mientras, iré a máxima potencia para llegar rápido al PlayCard del Chapter 3. Déjame saber tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Minecraft Portable.